El domo de un restaurante en Green Plaza Lomas Verdes ubicada en Boulevard de la Santa Cruz, se desplomó la tarde de ayer, dejando tres personas lesionadas. Autoridades reportaron que el accidente ocurrió en un local de comida mexicana, ubicado en el primer nivel de dicha plaza, cuando un domo al parecer de cristal se rompió y cayó sobre algunos comensales. Lee también, aquí los horarios de metro, metrobús y tren suburbano para el 24 y 25 de los tres heridos, dos fueron atendidos en el ligar por paramédicos de la Cruz Roja, mientras que otra persona fue trasladada al Hospital Star Médica de Lomas Verdes. Hasta el día de hoy se desconocen las causas de la ruptura del domo pero el lugar llevar solo cuatro meses desde que fue inaugurado. ¡Anaugurado!